gracias por estar nuevamente con nosotros esto es sobrita music radio el mejor contenido que se hace en república dominicana para el mundo yo soy raimundo rodríguez rayo music y en este momento un comentario que te gustará dímelo sozo gracias mi hermano raymond un análisis que queremos hacer que es muy importante y queremos hacerlo con la mayor veracidad posible sobre un debate que veo que se está corriendo en la palestra en torno a lo que está pasando con el dembow y el merengue típico y me explico hay que reconocer que el merengue típico este año ha tenido como un auge de nuevos talentos nuevos rostros jóvenes del cibao que se han viralizado haciendo este tipo de música por ejemplo tenemos que el más sobresaliente es el rubio el acordeón verdad hay una joven que está virar la que dice di que amé como el perro bebe agua que creo que se llama nely swing nely swing verdad sí hay otro también que le llaman creo que miguel el artista ajá que se fue a virar con un concepto de medio palabroso en ese estilo realmente él fue uno de los primeros que comenzó esa vuelta ok desde esta nueva ola que arrancaron y hay palmas que que han arrancado y hemos visto de que por lo menos estos merengueros típicos tienen tienen las la dicha de que están impactando en la juventud así como si fuera la música urbana cosa que sabemos que los que cantan merengue típico no estaban haciendo hace mucho tiempo por ejemplo sabemos de el prodigio giovanni polanco la reina fefita la grande y hay muchísimos más banda real si hay mucho pero el auge que está teniendo ahora esto es diferente hemos visto de que grandes altitas se están acercando haciendo este ritmo por ejemplo vimos una que se montó con el rubio el acordeón en un tema o sea estamos viendo de que altitas internacionales se la están dando a este ritmo pero qué pasa también tenemos el dembow que es un género que cada día más va creciendo y va evolucionando unos critican y otros lo apoyan porque yo entiendo de que cada etapa que trae el dembow siempre trae sus críticas hoy en día los jóvenes de que ustedes saben de que son muy repetitivos pero que eso lo vivimos hace hace más de 15 años porque el que no recuerda recuerden que al alfa lo criticaba mucho por ser muy repetitivo en la en la canción hasta que el alfa en 2013 para acá 2013 para acá decidió rapiar lo dembow que no se rapeaba entonces está pasando eso mismo lo de nuevo y el público lo está aceptando pero estoy viendo que se está circulando el debate que se dice de que el merengue típico le pasó el rolo al dembow este año y eso es falso de todos criterios porque si vamos brevemente vámonos con los números vámonos con los números verdad entramos a youtube el rubio del acordeón el rubio del acordeón cuánto tiene su mayor éxito de rubio del acordeón cuánto tiene miren a ver si nos van buscando ahí por ejemplo el que tiró con osuna tiene tres semanas tiene 2.6 millones verdad el más famoso de él es el abogado y tiene 5.3 millones vemos los cara cabareces tiene 2.9 millones el tema con chimbala tiene 4.5 millones de rubio del acordeón que es el que más sobresale pero si tú entras al número de urbano tú sabes no tengo que decirte no tengo que decirte que un chamaquito de estos coge 10 millones de views en solo par de días por ejemplo metiso uno de los que más está pegado cuánto tiene el tema del el que está pegado en la calle cuánto tiene tiene 10 millones en un mes solamente puse ese ejemplo tú entras al canal de ya y se encuentra 25 20 millones entre el canal de lleguán por iguales y entre sportify el rubio del acordeón por ejemplo no tiene ni 200 mil oyentes entonces yo entiendo como un género que todavía está muy local que ha impactado a nivel local pero no a esa gran masa van a decir que está por encima del dembow dominicano con los números que está dando el dembow actualmente que ustedes opinan de eso muchachos mira más bien no no es que se que se va a quedar con esto sino que debe de ponerse en atención el tipo de música que se está haciendo urbana para que en un momento determinado disculpe me estoy un poco agripado en un momento determinado eso eso andando feo en un momento determinado con con el paso que ellos están dando de dejar de ser local y volviéndose algo más grande más territorial en el caso de de que hay muchos de estos típicos que en santo domingo nosotros ni lo escuchábamos me entiende nunca llegaba la música de yo aquí y al viralizarse y al comenzar la fiebre pues ya está llegando a diferentes partes y esto puede hacer de que gane muchos oyentes y gane muchas personas muchos seguidores que son del género urbano pero es como dijiste cuando comenzaste son jóvenes que hace rato están haciendo esto independientemente de que ustedes el público pues lo conozcan porque un tema se le fue viral tienen rato haciendo eso o sea ya en el cibao hay muchas agrupaciones de jóvenes que vienen haciendo música con calidad que lamentablemente no cala para esta zona para santo domingo para eeuu y muchas partes de europa donde nosotros si llegamos pero al entrar la vuelta de la viralización entonces si llegan y logran a tener a algo más de seguidores que debe de ser tomado en cuenta no es que es una amenaza en estos momentos para la música urbana pero si debe de tomar en cuenta porque porque es grano a grano que la gallina se llena el buche no es de un solo me entiende o sea lo que nosotros éramos hace diez años no es lo que somos ahora en cuanto a música urbana se refiere entonces eso hay que tomarlo en si lo tomamos en cuenta pero estamos hablando de este año dos mil veintitrés que se va es de este año no de lo que pueda pasar a futuro porque no se sabe qué puede pasar con este género estoy hablando de este año que el merengue típico no tuvo un mejor año que el que el dembow como quieren vender bueno que yo creo bueno si tú te vas a sacar cuenta si tú te vas a sacar cuenta por las diferentes agrupaciones que se dieron a conocer podría decirse que sí por encima del dembow pero que pero cuánto cuantos cuéntame cuánto de este año artistas urbanos se dieron a conocer de esto empezamos a contar te empezamos a contar 55 cuéntame cinco o que sini que no 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 que es el pegó hace dos años recuerda que el pegó las 40 que más tienen dos años ya claro claro hace rato ahí yo hasta de claro claro este año este año mira este año tenemos un j1 j1 ok claro que si el año pasado aquí fue este año que vino, fue este año busquenlo, fue este año lo que pasa es que un año pasa muchas cosas otro más que se pegó este año Papataya, Crazy Car Polo Joa Donati Ángel Dior este año, verdad? Ángel Dior fue del año pasado y Flor Vendiocho el año pasado pero es que ellos van ahí, J1 y Vaina van ahí ok, seguimos ok, ok, seguimos Joan Retro, Crazy Car Donati van 3, Papataya van 4 Metiso, van 5, seguimos Yeezy, fue este año es que el tiempo pasa tan rápido es que ahora mismo los embolseros se pega uno ahora y Almeida está otro pegado, por ejemplo mira ya se dice que hay otro chamaquito que está manejando, que está controlando la calle uno que le dice JC7 que incluso grabó un tema con Rochi y el chamaquito como que se puso ingreído que no era pupilo de nadie ya tiene problema con Rochi ya tiran un tema antes de ayer y ayer tienen problema por el chamaquito que le quiero dar a dicho con eso el dembodo ha crecido más por donde quiera que usted lo vea por donde quiera que tú lo veas ha crecido más que el merengue típico que pueda que el merengue típico sí, pero por ahora no hay forma que el merengue típico se compare con los números de los demboceros no hay forma real no sé cuál tema caro porque no sé el precio de los merengue típicos porque entiendo que son agrupaciones y esa gente cobran su par de pesos también pero no vamos a vender esa película señores de esos últimos cinco artistas que tú mencionaste pero mira yo estoy aquí en el canal de YouTube de J1 y dice por abajo ese tema el primero que se subió a su plataforma de YouTube en un año los temas de J1 en YouTube tienen un año los videos un año tienen recientemente o sea que cabe tú no me puedes decir a mí que J1 tiene un año y pico pegado no J1 cabe en el año J1 cae en 2023 si J1 cabe cabe también Ángel Dior claro que Ángel Dior porque son de la misma vuelta ya ahí se le quema viejo que los dos ya ahí se le quema viejo es más viejo por ejemplo Ángel Dior yo lo voy a buscar aquí porque qué Ángel Dior ¿verdad? Ángel Dior porque yo no trabajo con la memoria porque yo borro demasiado aquí dice su canal tiene 500 mil y pico suscriptores su video más viejo ah no Ángel Dior pero Ángel Dior tiene video hasta tres años pero vamos a ver piropi o piropi ¿no es verdad? ok por ejemplo Dillon Baby se pegó este año Dillon Baby se pegó este año también piropi tiene un año piropi ah pues está bien ve lo que te digo ¿entiendes? que pegó un año míralo aquí no pero ok güey 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 míralo ahí 5 de octubre 2022 o sea tiene un año y algo entonces si nos vamos a colaboraciones importantes dentro de lo que es el mismo género de urbano con el típico pueden hacerse comparaciones porque si tú te vas a un rubio de acordeón hizo colaboraciones importantes en el caso de él hizo una colaboración con Osuna hizo colaboración explotó este año claro hace unos meses explotó este año pero no que ese género ha tenido un mejor año que el dembow no 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 pero yo lo que te estoy diciendo para poder cuantificar y cualificar perdón es que es relativo porque en Santiago específicamente vamos a decir en el Cibao que es la música que predomina no ahí sí en el Cibao tiene que ir por encima pero sin embargo la música urbana en esa zona ha avasallado sí claro tiene tiene más repercusión que el típico en la capital no claro sí desde siempre desde siempre hablando de que no solamente este muchacho el de la acordeón y la muchacha que mencionamos Nelly Swing Nelly Swing estamos hablando querubanda viejísimo sí si tú te pones a mencionar hoy no terminamos que hay muchos hay muchos artistas de música típica que no han tenido esa repercusión en la capital ¿me entiendes? han sonado claro está pero no es lo mismo sin embargo el Dembow Alicate hizo un overflow para allá ¿me entiendes? ha inspirado mucha gente ¿cuántos artistas se han pegado del Cibao? en música urbana Materialita Don Miguel Alicate Sonu Heavy Amenazzi Amenazzi Gatillero 23 hay mucho el rapper que está ahora mismo a nivel de rap el de los 3 Carlos Brón también Carlos Brón que es de ese tiempo del rap se desapareció ese muchacho no él está trabajando él está trabajando él también ¿cómo se llama el grandote que habla como un medio ronco que cantaba trap duro Soso que hizo colaboraciones Flow Mafia Flow Mafia también me ha ido el nombre de mi hermano tú me entiendes entonces el dembo ha tenido más repercusión en el Cibao vamos a hablar de Santiago específicamente pero en el Cibao que la típica aquí en la capital en la capital quien más sonado de todos los típicos es Fefita que ya Fefita tiene otro nivel ¿me entiendes? eso es otra cosa pero ya Giovanni Polanco ha tenido buena aceptación pero coño no es lo mismo nosotros los capitaleños ahora que vamos a decir la juventud está consumiendo el típico con el perro como bebe agua con ese de la acordeón que está súper pegado y en realidad yo creo que no se puede comparar el dembo lleva por lo menos dos escalones al típico en cuanto a pegada 2023 si lo ponemos en proporción es muy real eso es muy real en el aire no mirando a Raymond que se quedó así como que dice miércoles de capo de capo medio con con la real no no pero yo lo que quería era en cuanto a colaboraciones dentro porque es que es la única colaboración importante que han hecho los merengueres típicos con Ozuna él mismo hizo colaboraciones hasta hasta con el mismo Chimbala que está sonando durísimo también ¿me entiendes? sí entonces es una buena colaboración es una buena colaboración pero usted habló de colaboración internacional pero estamos hablando de los artistas que tú mencionaste de lo que tú mencionaste tú me puedes decir bueno me mata aunque sea con uno pero mátame con uno una colaboración de lo que mencionaste una colaboración importante de los artistas nuevos que mencionaste Ángel Dior colaboró con 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 ok hace dos días ok mire hace dos días ok hace dos días salió una colaboración salió el 25 de Ángel Dior con Nicky Jan y yo un Chimi ya eso es lo que tú querías hace el 25 hace tres días perdón yo un Chimi un Chimi yo un Chimi yo un Chimi de pierna por favor bueno entonces si nos ponemos a proporción el típico está bien claro consumiendo en la capital hay que aclararlo pero le faltan muchos caminos por recorrer va bien y sin embargo lo que es ya la música urbana en Santiago ha tenido mayor aceptación que el típico en la capital que la mayor plaza de la música urbana luego de Santo Domingo es Santiago claro por eso me especifiquenme en Santiago en Santiago es la mayor plaza claro realmente así que usted que está viendo este video que es consumidor de la música me imagino que consume los dos ritmos en su sector en su barrio en su ciudad donde quiera que usted esté que ritmo consume más cual está predominando el dembow o el merengue típico déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita en la caja de la campanita